...y esto ya es de los tiempos de Napoleón, tiempos de Napoleón, la revolución francesa, después de la revolución francesa, incluso en tiempos de la revolución, 1789, la revolución, Mozart, se está vivo. En estas épocas, en las grandes ciudades europeas, la Patria de los Románticos, como la llamamos aquí, hay periódicos, no son de tan gran tirada, como los de ahora, tantas páginas, de pasquines, esto aludimos al cuarto poder, ¿no? No, esto viene con la clase, pero también está en programa, también lo verán. Vamos a empezar por el principio, por ejemplo, este es el primer artefacto humano que voló, hasta donde sabemos, decían, nada más pesado que el agua puede flotar, decían en tiempos antiguos, pero los barcos funcionaron. Después, nada más pesado que el aire puede volar, pero al final acabó volando. Me estoy acordando de Galileo, a ver si no se me olvide al final de la clase, conocen el asunto, ¿no? Galileo, 1500, Renacimiento ya es, Occidente ya es nuestro tiempo, me caracteriza a Occidente desde Renacimiento, que significa renacer, de la antigüedad clásica, es que medimos el mundo, lo comparamos, nos atenemos a lo positivo, medimos las cosas, este es el sueño de Leonardo, decía lo de Galileo lo siguiente, saben que, decían que la Tierra era plana durante mil años, los griegos ya calcularon el perímetro de la Tierra, que hay que echarle eso. Sabían que era redonda, por las cábalas que hacían del Sol, y la geometría, etc. Durante mil años fue plano, y Galileo tuvo que abjurar, ante la Santa Inquisición, porque si no le cortaban la cabeza, como en Alicia, en el país de las Marielas. Entonces la anécdota, o la historia dice, que abjuró, renunció, firmó, pero según se volvía, musitó, dijo en voz baja, que por si mueve. Yo renuncio, y yo digo que no, pero se mueve. El sueño de Leonardo, lo veremos cumplido hoy aquí, Leonardo prefiguró, y dejó diseñados, los principales inventos, de 500 años, por después de él. Claro, que no eran útiles, por ejemplo, el primer automóvil de la historia, es de Leonardo, si te quedan en Google, la historia del automóvil, era una caja, con ruedas y pedales, se movía por automoción, se subía un tío encima, que era un automóvil. Los principios del submarino, también los conocía, diseños de escafandras también, con los medios técnicos, de su época, no podían funcionar sus inventos, pero los principios, o los que estaban construidos, eran correctos. Quizá en Harry Potter, o en algún, yo no las he visto, pero a veces he visto trozos, ahora han visto algún engendro de ese tipo, un tío se tira por la torre del colegio de Londres, va con una bici con alas, o algo así, claro, batiendo alas o pedales, no voy a volar jamás, pero, inspirándose en el vuelo de los pájaros, diseñó máquinas voladoras, también submarinos, incluso un autogiro, un autogiro no sé si saben lo que es, el Mad Max, como lo han visto, ahí sale un autogiro, un autogiro, una película futurista, de la civilización, y los heavy, el heavy metal de ahora, los rockers, y esos son los que, los malos, y va con las máquinas que quedan, va con el centro del mar. Un autogiro es, un asiento, con dos ruedas, porque claro, hay que aterrizar, un asiento, un motoret, y una de bici, y un cinturón, el tío va atado ahí, el Mad Max, ese es auténtico, el tío va volando, sin ningún problema. Un autogiro se llama, es el precursor del helicóptero, y Leonardo lo dejó diseñado, y dibujado, solo que con medios mecánicos, sin un motor de propulsión, aquello no podía elevarse. El primer artefacto, que volvemos a la historia, fíjense, esto es 1700, tiempos de Beethoven y Mozart, fíjense en los vestidos, este por ejemplo, con su peluca, su lazo, su capa roja, o este que parece, sacado de un cuadro de Goya, por los trajes, pueden hacer una idea, estamos antes de 1800. Los hermanos Wright, nada más pesado que el aire, podía volar, pero acabó volando. Esto no sé si es la cuesta, pero no sé si es Biarritz, o Donosti, o sea, San Sebastián, no lo sé. Pues aquí, digo que no lo sé, porque aquí se ve un tricornio, ¿no? Este es el tricornio, es el laborio civil, ¿no? Estas son tres de los fotocardos, los generos eran planeadores, se consiguieron 100 metros, después 500, hasta que se les aplicaron motores, pocos, dos o tres décadas después, ya estamos en la primera guerra mundial. Aquí los tenemos, los hermanos Wright, lo decía Galileo, no puede, pero se muere. Gracias. 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 Gracias.